Televisión para niños Leo, el pequeño camión Aquí tenemos a Leo el camión Hola Leo Leo, ¿qué ves en el cielo? Oh, nubes Está lloviendo Hay una gotera que cae en la nariz de Leo Leo, necesitas construir una nueva casa con un gran techo Pero primero necesitas construir una grúa de demolición para demoler la vieja casa Aquí están las partes de la grúa Coloquemoslas en el cuerpo Descárgalas Pongámoslas todas juntas Coge la plataforma amarilla y conecta las ruedas a ella La cabina va encima Asiento del conductor Volante Volante Techo Y el brazo de la grúa Leo, ¿está listo? No Necesitamos encontrar una gran bola para demoler los bloques Vamos a buscarla Esto es una estación de tren Y eso, un tren ¿Qué es lo que ha traído? ¿Ves la gran bola que necesitamos? Leo la encontró Aquí está Max, la excavadora Viene a ayudarnos Max, empuja Gracias Leo, ya puedes ir Conectemos la bola al cable La grúa ya está lista ¡A demoler la casa! Pidamos ayuda a los amigos Max y Lifty Están aquí Max, cuidadosamente Saca el cartel de Leo del tejado ¡Cógelo, Lifty! ¡Cógelo, Lifty! ¡Cógelo, Lifty! Grúa, ya puedes trabajar Grúa, ya puedes trabajar ¡Buen trabajo! Próxima vez Construiremos la nueva casa Ven y lo verás ¡Ven y lo verás! ¡Ja, ja, ja! Televisión para niños Leo el pequeño camión ¡Hola, Leo! ¡Veo que traes nuevas piezas! ¿Para qué son? ¿Las descargas? Tengo curiosidad por saber qué has traído Vamos a montarlas Coloquemos las ruedas en la parte más grande Dos en un lado Y dos en el otro Esta parte parece un cuerpo Y esto, una cabeza Con antenas Es un robot Vamos a colocar la mano derecha Y ahora la izquierda Leo, muy bien ¿Has construido un robot? ¡Bravo! Leo ¿Qué pasa? ¡Ah, claro! Necesitamos baterías Para que funcione Leo, ¿sabes dónde están las baterías? Vamos a buscarlas ¿Debajo del tobogán? No ¿En el árbol? Tampoco No, no Aquí no están ¿Qué es esto? ¡Ah! El control remoto Nos lo llevamos Y aquí están Las baterías Robot Ya casi estamos listos Vamos a ponerte las baterías En este compartimento especial El botón Se ha iluminado Los ojos también Ahora funciona Vamos a comprobar Si podemos dirigir A nuestro robot Leo Dale al botón De forward Mira El robot se mueve Ahora Izquierda Y derecha Buen trabajo Leo Hasta pronto Leo El pequeño camión Mira Aquí tenemos a Leo Llevan su remolque Nuevas piezas Y aquí está El amigo de Leo Lifty La carretilla elevadora Lleva unos bloques ¡Qué trabajo más duro! Lifty Necesita llevar los bloques Al otro lado del río Y para eso Tiene que cruzar el puente Ahí ¡Ahí! Leo Leo, por favor ¿Le puedes ayudar? Ajá Veamos ¿Qué es lo que tiene Leo Con esas piezas Podemos construir Un Aerodeslizador Cojín de aire Chasis Volante Volante Asiento del piloto Compartimiento de almacenamiento Luz Luz frontal Cobertura para el ventilador Y aletas Falta algo Falta algo La hélice del ventilador Leo ¿La vas a buscar? Ajá Mira cuántas cosas hay en casa de Leo Lo que buscamos Debe estar en alguno de esos cajones Pero en cuál Sí, sí Perfecto En ese Vamos Coloca ahora la hélice En su lugar El motor funciona Y el cojín de aire está inflado Todo listo Nuestro aerodeslizador Puede flotar en el agua Y deslizarse Lifty carga los bloques El aerodeslizador Los llevará al otro lado del río ¡Buen trabajo, Leo! ¡Buen trabajo, Leo! Hasta pronto Peje spraw Televisión para uñas Leo el pequeño camión Mira qué día más soleado Cómo brilla el sol hoy Y aquí viene Leo ¡Oh, Leo! ¿Pero qué es esa cara? ¿Qué te pasa? No pareces muy contento ¿Tienes calor? Por supuesto Ponte tu gorra Así no tendrás tanto calor Mira, mira Lifty Se está dando una ducha Parece tan divertido ¡Qué ducha tan buena! Gracias, camión del agua ¿Te gustaría que hagamos algo dulce y frío? Por ejemplo... ¿Un helado? Vamos a montar una máquina para hacer helados Leo, ¿puedes por favor traer las piezas que necesitamos? Leo ha traído las piezas Muy bien Descárgalas Descárgalas ¡Cuántas piezas! Vamos ahora a ponerlas juntas Y montar la máquina de helados ¡Muchas! 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 ¡Buen trabajo! Ahora necesitamos frutas. Lifty, elige. ¿Eh? ¡Oh! ¿Pieces? ¿Y qué es eso? Lifty, ¿de verdad quieres un tomate? ¡No! ¡Ah, entonces una fresa! ¡Perfecto! Lifty, ¿qué tipo de helado te gusta más? ¿De fresa o de cereza? ¡Fresa! ¡Ahora vamos a quitarle el tálamo verde y haremos helado de fresa para Lifty. Y ahora coge la cereza. Vamos a hacer helado de cereza para Leo. ¡Vamos! Mira, Max ha venido y también quiere un helado. ¡Qué bien! ¡Ha traído chocolate! ¿Qué helado vamos a hacer? Claro, helado de chocolate. ¡Buen provecho, amigos! ¡Hasta la próxima! Leo, el pequeño camión. Estamos en un parque infantil. Y aquí llega Leo, el camión, con nuevas piezas en su remolque. Mira, el sol brilla tanto. Hace mucho calor. Los árboles necesitan agua. Y las flores también. Leo, hola. ¿Qué tipo de vehículo has traído hoy? ¿Qué tipo de vehículo ha traído hoy? ¡Como he traído hoy! ¡Como he traído hoy! ¡Como he traído hoy! ¡Pero he traído! ¿Vamos a construirlo? La cabina. Dos asientos. el chasis, el parachoques, seis ruedas, tres ruedas en un lado, y tres en el otro, la manguera, el tanque de agua, y el volante. Leo, vamos a construir un camión cisterna, pero nos faltan los cañones de agua. ¿Puedes ir a buscarlos? Deben estar en algún lugar del parque infantil. ¿Barco, has visto los cañones de agua? No, parece que no los ha visto. ¿Quizás estén en el arenero? Leo, mira atentamente. Bien hecho, los has encontrado. Ahora hay que ponerlos en el lugar que les corresponde. ¿Y qué es eso? ¡Una gorra! Muy bien, Leo. Cuando hace mucho calor y sol, necesitas llevar una gorra para protegerte. ¡Perfecto! Nuestro camión cisterna está listo. Vamos a ver si funciona. Pon la manguera en el tanque. Suéltalo. Y agua. Ahora coloca la manguera en su lugar. ¡Y vámonos! Primero, agua para las flores. Mira, les encanta. Y ahora agua para los árboles. ¡Perfecto, Leo! Lo has hecho muy bien. Televisión para niños. Leo, el camión curioso. Esto es un patio de recreo. Y esta es la carretilla elevadora del Lifty. Ahora él está jugando con varios bloques. Uno. Uno. Dos. Y tres. ¡Muy bien hecho! Mira, aquí llega Leo, el pequeño camión. Hay tantas piezas. Vamos a ponerlas juntos. Vamos a pegar la cabina a la parte trasera del vehículo. Pongamos dos asientos. Este vehículo se parece mucho a una camioneta. Ahora, ¿la ruedas? ¡Oh, oh! ¡Oh! El chasis con sus enormes muelles. Y ahora sí, las ruedas. Leo, solo tenemos tres ruedas. ¿Qué hacemos? Pongamos las puertas. Y ahora las luces. Faros en esta estructura roja. Y faros en la parte delantera del camión. Ya casi hemos construido un camión monstruo. Solo necesitamos encontrar la cuarta rueda. Leo, ¿vas a buscarla? Ajá. ¡Aquí está! Es enorme. No va a caber. Leo, ¿puedes hacerla rodar? Vamos a colocar la última rueda y nuestro camión estará listo. Coches, ¿dónde vais? Ah, ya veo. Entiendo. Ahora el camión monstruo nos va a enseñar cómo supera todos los obstáculos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fantástico! Puede subir por esa empinada colina y conducir con sus ruedas sobre los bloques. Esos conos son puntiagudos. ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Oh! ¡El camión monstruo va a saltar sobre ellos! ¡Acelera y despega! ¡Mira qué alto! ¡Increíble! Ven y juega con Leo y Lifty de nuevo. Telefisión para niños. Leo, el pequeño camión. ¡Mirad! ¡Leo, el camión está conduciendo por la carretera! ¡Está cruzando un puente! ¿Qué has visto en el río? ¡Es un barco! ¡Hola, barco! ¡Hay un casco de obra en el columpio! ¡Leo, hoy necesitarás uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estás listo para construir una casa! ¡Y aquí tenemos la zona de construcción! ¡Descarga el material, Leo! ¡Veamos qué has traído! ¡Deberíamos poner los conos y la señal de prohibido pasar para que nadie entre en la zona de construcción. Ahora, pondremos las paredes del segundo piso y colocaremos el techo. Las ventanas serán triangulares y cuadradas. Aquí están las puertas. Y aquí, el ascensor. Tenemos las luces. ¡El helicóptero nos trae la rampa! ¡Así podrás subir al techo! ¡Leo, ¿falta algo? ¡Necesitamos encontrar una puerta! ¡Echemos un vistazo! Aquí tenemos dos puertas. ¡Lifty nos trae la tercera! ¿Cuál escogemos? ¡Debemos pensarlo! ¿Qué tal esta? No, es muy baja. ¿Y esta puerta? ¡Leo! ¡Ja, ja! ¡No, es demasiado estrecha! ¡Sí! ¡Esta puerta es la que necesita tu garaje! ¡Pongámosla en su sitio! ¡Ya abre! ¿Qué están trayendo, Lifty y Scoop? ¡Han traído unas letras! ¡Ahora hay un letrero de Leo en la casa! ¡Tú también! ¡Ven a visitarnos! ¡Ja, ja! ¡Telefisión para niños! ¡Mira, es una carretera! ¿Y quién está conduciendo por ahí? ¡Es Leo, el camión! ¡Me pregunto qué es lo que lleva en su remolque! ¡Hacia él se dirige un tren! ¡Hola, tren! Leo, ¿qué vas a construir hoy? ¡Ah, veo que tienes tejado, bloques de hormigón! ¡Una ventana! ¿Es una estación de tren? ¡Ah! ¡Vamos a construirla! Primero los cimientos Dos rampas Paredes naranjas Una puerta Y una ventana Tenemos el tejado azul a rayas Dos farolas Dos farolas Y al otro lado pongamos una señal con el nombre de la estación Es la estación del parque infantil ¡Hola, Leo! ¡Ja, ja, ja! Ahora ya puedes entrar a la estación ¿A qué hora llega el tren? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, falta el reloj! ¡Hum! Y el tren debe llegar puntual. Leo, ¿puedes ir a buscar un reloj? ¡Aquí están! ¡Oh, Lifty tiene muchos relojes! ¿Cuál escogemos? ¿Triangular? No. ¿Cuadrado? No, mejor redondo. Sí, este reloj está muy bien. Coloquemos el reloj en su lugar. Mira, la manilla se está moviendo. Funciona. Son las seis en punto. ¿El tren se para en la estación? Y después continúa su trayecto. ¡Adiós, tren! ¡Hasta muy pronto, Leo! ¡Telefixión para niños! Leo, el pequeño camión. Aquí tenemos a Leo, el camión curioso. ¿Lleva algo en su remolque que no es habitual? Y ahí está la excavadora Max, jugando con unos bloques. ¡Max! Leo quiere decirte algo. Hoy es el cumpleaños de Leo y te quiere invitar a su fiesta. ¡Y aquí está Lifty! ¡Y aquí está Lifty! ¡Vamos a celebrar el cumpleaños de Leo! ¡Lifty, hoy tenemos una fiesta! ¡Vamos a celebrar el cumpleaños de Leo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Leo, venga, vamos a preparar el pastel para tus amigos. Aquí tenemos las capas del pastel. Esta manga pastelera es para el glaseado y las fresas son para decorar el pastel. Primero, vamos a poner el glaseado. Y ahora, añadimos las fresas. Y claro, necesitamos velas. Leo, a ver si las encuentras. Vamos a mirar en el arenero. No, no, aquí no están. Y aquí, aquí tampoco, nada. Mira, Leo, hay algo debajo del tobogán. ¡Cuántas velas! Leo, necesitas tres. Ah, aquí tenemos gorritos de fiesta multicolores. No cabe duda de que los necesitamos para nuestra fiesta. Leo, vamos a poner las velas en el pastel, ponte la gorra y vamos a esperar a los amigos. ¡Aquí llegan! Traen regalos para Leo. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos, amigos. Leo, feliz cumpleaños. Leo, feliz cumpleaños. Este es un patio de recreo. Y este es el pequeño Leo. ¡Ah, mira! ¡Qué clase de vehículo es este! Mira bien, Leo. ¡Mmm! Tiene una plataforma grande... y un gancho. ¡Es una arrúa! ¡Vamos a pintarla! ¡Jeje! ¡Aquí está la pintura! ¿Listo, Leo? ¿Sabes los colores que necesitamos? ¡Ajá! Anaranjado. Rojo. Gris Negro Celeste Y verde ¿Ah? Jeje Nombramos los colores juntos Negro Anaranjado Que bonito Gris Rojo Celeste Verde Leo ¡Qué chistoso! Los asientos y el volante tienen que ser negros Los pintamos otra vez Negro Excelente Ahora la grúa puede trabajar ¿Qué harás hoy grúa? ¡Ah! Tienes que llevar una camioneta que se descompuso el garaje Así ¡Adiós grúa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hasta pronto, Leo! Televisión para niños Esto es un patio de recreo ¡Hola, Leo! ¡Leo! ¡¿Quieres tirarte por esa rampa?! ¡Jajaja! ¡Genial! ¿Qué son esos bloques? ¿Y por qué se están moviendo? ¡Qué curioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la excavadora Max! ¡Max! ¿Qué estabas buscando debajo de esos bloques? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí tienes la cuchara de una excavadora! ¿Qué te parece, Leo? ¿La ponemos en tu remolque? ¡Ajá! ¡Oh! 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 Vamos a construir un nuevo vehículo ¿Por dónde empezamos? Juntemos la cabina con el motor Ahora las cuatro ruedas en los ejes Vamos a colocar dos en cada lado Un pequeño faro en el techo Ahora montamos el brazo de la excavadora Y juntamos la cuchara Hecho ¡Perfecto! Hemos construido una pequeña excavadora ¡Vamos a presentársela a Max! Max, mira quién está aquí Es Scoop ¿Qué hay detrás de esos bloques? ¡Oh, una pelota! Ahora Max, Leo y Scoop juegan juntos con la pelota ¡Qué divertido! ¡Y ahora la pelota va hacia los bloques! ¡Oh, gol! ¡Gol! Sois unos campeones ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Leo La Troca Curiosa Leo La Troca Curiosa Este es el patio de recreo Y este es Leo la Troca Curiosa. ¿Dónde vas, Leo? ¡Mira! ¡Un camión de bomberos! ¡Pero está blanco! ¡Vamos a pintarlo! ¡Ah! ¡Aquí está la pintura! Leo, ¿estás listo para escoger los colores? ¡Ah! ¡Negros! ¡Negros! Gris Anaranjado Rojo Celeste Verde ¿Estás seguro, Leo? Leo está listo para pintar. Ayúdale a nombrar los colores. Negro Anaranjado Rojo Gris Celeste Verde ¿Crees que la luz puede ser verde? 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 Leo la Troca Curiosa Mira, es el pequeño Leo que maneja por el patio de recreo. ¡Ah! ¿Qué es? Este árbol está blanco. Parece manzano. Lo tenemos que pintar. Y aquí está la pintura. ¿Qué colores necesitas para el manzano? ¿Verde? ¿Café? ¿Amarillo? Rojo. Rojo. Y azul Muy bien Vamos a pintar Ayuda a pequeño Leo a nombrar los colores Café Café es para el tronco Verde Verde para pintar las hojas Bien hecho Seguimos, pequeño Leo Amarillo Amarillo para las manzanas Azul Leo, se pintan las manzanas azul No, ¿qué color necesitamos? Rojo Rojo para las manzanas maduras Muy bien, Leo ¡Qué bonito manzano! Telefisión para niños Leo la troca curiosa Mira, hay tantas formas geométricas en el patio de recreo Y este es pequeño Leo Va manejando con prisa Hola, Leo Hola, Leo ¿Qué vas a construir hoy? Ruedas Chiminea Leo, ¿vas a hacer un tren? ¿Dónde empezamos? Cabina azul Dos partes azules Plataforma negra Rastrillo anaranjado Ruedas Nuestro tren Tiene seis Dos cilindros azules Y enganches para los vagones ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué falta? Vamos a buscarlo ¿Qué es algo que cada tren necesita? ¿Qué busca Leo? Ya sé Es una chiminea Se necesita para que ande el tren Leo Tienes que buscar un cilindro grande ¿Te parece el cilindro? No Esta es una esfera Y estas partes Esta es una prisma Y un cubo Y este es un cilindro azul Leo Ponlo atrás Va perfectamente bien con el tren Excelente Solo faltan unas partes La chiminea Y el pito Nuestro tren está listo Vemos cómo anda Juntamos el vagón Leo Hiciste muy bien Juntamos el vagón La troca curiosa Mira Es el pequeño Leo Que maneja por el patio de recreo ¿Qué crees que está cargando? ¡Ay! Hay basura en el camino Tenemos que limpiar Leo ¿A dónde vas? ¿Quién llevará la basura? Ah Vas a construir un camión varedora hoy ¿Y limpiará toda la basura? Genial Juntamos las partes Pronto La cabina Dos asientos Dos asientos Panel de control El volante El volante Puertas Y ruedas Dos Dos en un lado Y dos en el otro Y esta es una luz Que gira ¿Leo? ¿Cómo limpia la basura? ¿Cómo limpia la basura? Los quieres buscar ¿Eh? Hmm No están aquí ¿Y qué es eso Entre las flores Mira bien, Leo ¡Ja, ja, ja! Aquí están Dos cepillos Ahora llévalos contigo Excelente Hecho Ahora puede limpiar la basura Ahora puede limpiar la basura La basura